Es que el reproductor me avisa 3, 2, 1 Pam Ustedes saben que eso forma parte de mi Hola Tiempo sin verlas Tenía tiempo que no hacía un video nuevo Para que estoy querida Disfrazada con mi sombrero, mi coso, mi lente y tal Y además el sombrero le cae muy bien Porque el sombrero tiene que ver con el personal Que voy a hablar Si, si, si Este es una historia Que las personas que me seguían por Facebook Saben de la historia que les voy a hablar Era de un amigo mío que se enamora de alguien A través de internet Yo después de eso me volví Una fanática a Catfish ¿Saben qué es Catfish? Si no lo saben es un programa Que pasaban por MTV Que además lo puedes todavía conseguir A través de Youtube en los episodios Y no sacaba más nada Porque tuvo un problemita ahí Que bueno, no me importa Porque como estamos en una nota de Clix No hay que ir atrás Sino hacia adelante Tú puedes ir atrás Es para agarrar aquellas cosas Que te tienes que enfrentar a ellas Para lógicamente aplastarlas Enterrarlas, botarlas y soltarlas Porque estamos en un momento de creación Un momento de transmutación De construir un nuevo yo Entonces no vamos a ir hacia atrás Vamos a ir hacia adelante Yo les había contado esta historia Este amigo mío que conoció a alguien A través de internet Pero este personaje que conoció Estaba siempre rodeado de guardaespaldas Rodeada De guardaespaldas En vidrio fumado Y era totalmente difícil acercarse A ese personaje Pero como se te ocurre a ti Estar hablando con alguien Que además lo único que ves Esa persona es una foto No tiene No, que no puedo No, que tengo Que no el video Mira, si te está escribiendo Por Facebook Mi flaco O mi flaca Si te está escribiendo Por Facebook Puede hacer una videollamada Si tienes Wi-Fi Puede hacerte una videollamada En cualquier momento No caigan en estupideces Por favor Yo puedo entender Que de repente Te puede agarrar En un momento de vulnerabilidad Es decir Se te mueve tu papá Estás pasando un momento triste Estás solo Estás en plena pandemia Que yo le digo Plandemia Porque es un plan Un plan Pero No puedes caer en la estupidez De que tú no te veas con alguien Yo estuve viendo Muchos catfish Y había una ocasión Donde tenía Diez años La Eva Escribiéndose Y hablándose Con ese personaje O sea Para que te pasa Te vuelviste loca O sea Por favor Pero puedo entender Que la vulnerabilidad Del momento Puede hacerte caer En una estupidez Como esa En un momento como este En este momento Yo A mí me escriben Por Por Privado Digo no Yo prefiero Estén anonimato Bloqueado ¿Qué es eso? Vale O sea No, no Yo no me permito Una cosa como esa Y más después De una cosa De un De un amigo Haberlo visto En esa situación Pero es que uno Escucha a esa persona Las cosas Que toda la vida Quería escuchar De esa persona Es simple Es simple Y hay personas Que se esconden Bajo una foto Detrás de una foto Porque bueno Porque tienen Inseguridades O sea Cosas como esa Pero en esta ocasión Él sí vio Al personaje Lo vio de lejos O sea Si lo hubiese sido En mi caso Y lo vio de lejos Lo hubiese sido igual Que no verlo Porque yo Tengo muy mala vista De lejos De cerca De todos lados Pero lo cierto Es que el tema En realidad Lo que Lo que importante El tema Que yo compongo En base A esta historia Es Enamorarte Todas las cosas Que uno hace Cuando está Enamorado O quiere enamorar A alguien Y quiere hacer Que esa persona Se acerque a uno Es increíble Yo he visto Cosas increíbles O sea Este tema No es nada En comparación A las cosas Que yo he visto Para que alguien Se enamore De una persona Lo importante De enamorarte Es que el tema En si Es una canción Que cuando yo A Leonardo Castillo Que en paz descanse Porque ya Leonardo No está con nosotros Que me arregliste Mi mejor amigo Yo siempre Cada vez que yo Componía una canción Yo ya La emoción De leer A ustedes Que escuchar Esa canción Bueno Esa mira Te la voy a poner Pero claro Cuando tú pones La vaina Esa 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 Bueno Vamos a ver Bueno Lo voy a buscar Y le enseño La canción Tocada en teclado Porque además Yo me compré El piano Porque yo En la guitarra No soy muy ducha O sea La guitarra La utilizo más que todo Para acompañarme Pero El teclado Me permitía Utilizar Hacer algunos acordes Que yo no No podía hacer En la guitarra Y fue cuando yo hice Este primer tema En el teclado Que se llama Enamorarte Y esto es lo que tú haces Para enamorar a una persona A este punto De que tú puedes Bajarle las estrellas Tú puedes Hacer miles de cosas Con tal de que esa persona Se acerque a ti Entonces El leitmotiv Que es como Quien dice Alejandro Sanz Tan 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 Es un leitmotiv El leitmotiv Que era como El coro de la canción Se puso al final Y a mí me encantó Que Leonardo Respetara eso Porque No era la típica canción De que Estrofa Coro Estrofa es coro No Era estrofa Estrofa Y después venía el coro Que era el final Y lo que más me gustó Es que él convierte Esta canción En un chill out Constantemente Y electrónico Y al final Le pone una nota Disco Totalmente O sea Tipo Ice Palace Quien conoce a Ice Palace Sabe a lo que le estoy a hablar Y es todo lo que tú haces Para enamorar a una persona Hay personas que se ponen Hay gente que va a una bruja Y busco una bruja Me parece más ridícula Pero bueno Hay personas que de repente Se meten en una nota de budismo Otra de meditación Otra se conecta con los ángeles Entonces claro Cuando empezamos a hacer Los arreglos Que ya los arreglos Estaban hechos Porque ojo Cuando Leo vino para acá Y escuchó que la canción Se enamoró tanto Y le estoy hablando Leonardo Castillo No es cualquier músico Era el mejor Uno de los mejores músicos De este país Escuchó la canción Se enamoró tanto Que bueno Después que tomamos Y hicimos un trabajo de mesa Me voy a acostar a dormir Porque yo soy la que Medio me prendo Y me voy a dormir O sea Yo no ando que Eso artículo Yo no Es un espectáculo Yo no sé hacerlo Porque yo me Yo me emborracho Y voy a dormir Cuando me despierto Que voy a desayunar Ojo Yo veo a Leo En el estudio Aquí En ese estudio Yo Mariela Hice el arreglo Lo terminé Enamorarte Que bello ese tema El hombre se enamoró Del tema De tal manera Que digo Bueno pana Yo tengo que Tengo que hacer el arreglo Y efectivamente Así fue Y bueno Voy a recordar Ese momento Antes de colocarles El tema Y yo Cuando ya habíamos Hecho toda la canción Que ya la habíamos cantado Yo le digo Cuño le falta algo Y vamos a poner al principio Todas esas cosas A las cuales Se recurre Cuando uno ama Que sea los ángeles Al budismo A Dios A Jesucristo El catolicismo Y me da mucha risa Porque la canción Todo el mundo La empezaba a reconocer Como amén Y nació Ricardo Montanera Y con su cancioncita Amén Pero déjame decirte algo Ricardo La primera que dijo Amén Fui yo ¿Oíste? Lo que pasa Es que no lo había publicado Así que bueno Para todos ustedes Enamorarte Espero que les guste Hola Leon se trasnochó Haciendo enamorarte Dijo que era un tema tan bello Que no podía Dejar de arreglarlo Enamorarte Me ha costado anoche Ponle al principio Papá Aceptándote a mi amor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Unäd Amén Amén Tом Enamorarte me ha costado tanto Una tarea importante Hablar con Dios a cada rato Enamorarte me ha costado Bajarte todas las estrellas Y dejar al cielo sin ella Debo seguir O debo ir Debo seguir O debo dejarte ir Enamorarte me ha costado noche Aceptándote a mi lado En mis sueños mojados Enamorarte me ha costado Despertarme con tus besos Y abrir los ojos sin ellos Debo seguir Enamorarte me ha costado O debo ir De ti Debo seguir O debo dejar Enamorarte me ha costado Enamorarte me ha costado Enamorarte estoy segura, ya lo hice hace tiempo Traerte a mi vida se me ha hecho fuerza arriba Aunque le temes ahora de tenerme a tu lado Para ti soy tan poquito, más bien soy demasiado No pruebas, engañar tu boca con cantos, escoltas y vidrios amados Enamorarte estoy segura, ya lo hice hace tiempo Pero traerte a mi vida se me ha hecho fuerza arriba Aunque le temes ahora de tenerme a tu lado Para ti soy tan poquito, más bien soy demasiado No pruebas, escoltas y vidrios amados No pruebas, escoltas y vidrios amados No pruebas, escoltas y vidrios amados